Hace algunos meses y en el marco de las iniciativas tendientes a difundir las medidas de prevención ante la potencial ocurrencia de un desastre natural de proporciones, la Municipalidad de Iquique repartió gran cantidad de trípticos informativos en las viviendas y locales ubicados en el sector que comprende la línea de seguridad y la zona costera. El tríptico lleva por título Plan Familiar Siempre Preparados y entre otras informaciones propone medidas preventivas a tener en cuenta antes de la ocurrencia de una emergencia, tanto en el hogar como en los lugares de trabajo y además considera funciones que se sugiere realizar en caso de que se produzca una catástrofe natural. Algunas de estas medidas son revisar las instalaciones en la casa o en el trabajo con el objetivo de identificar zonas seguras. Otras medidas son revisar techumbres y el estado general de la vivienda o al momento de ocurrir el fenómeno cerrar de inmediato llaves de paso de agua y de gas y desconectar la electricidad, entre otras. Pero el tríptico también sugiere preparar una mochila con todo lo necesario para enfrentar los primeros días una vez producida la emergencia mayor. El texto sugiere mantener en un bolso de mano agua potable, una radio, ya sea a baterías, en base a un dínamo o con batería solar, pilas de repuesto, una linterna, abrelatas o cortaplumas, bolsas plásticas, copias de las llaves de la vivienda, artículos de aseo, dinero en efectivo y en lo posible copias de documentos importantes. Además, el tríptico incluye los elementos que debe también considerar un botiquín para primeros auxilios, como tijeras, gasa, vendas, curitas, pinzas, guantes de látex, alcohol, un termómetro y toallas higiénicas. También se sugiere mantener en la mochila alimentos no perecibles, artículos de cocina, ropa de abrigo, ropa interior, frazadas o sacos de dormir, toallas y pañales en caso de que el núcleo familiar haya lactantes. Los trípticos se pueden solicitar en forma gratuita en la Oficina de Dirección de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Iquique, ubicada en el séptimo piso del edificio consistorial.